El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una limpia a la silla presidencial antes de sentarse en ella, porque como decía Emiliano Zapata, está embrujada, yo le tuve que mandar a hacer una limpia de manera precavida. Desde el estado natal de Guadalupe Victoria comentó a los duranguenses que como una de las medidas de precaución tienen su escritorio el retrato del primer presidente de México. Pero junto al escritorio en mi oficina el único retrato que tengo es el del primer presidente de México, un paisano de ustedes, Guadalupe Victoria. Al enlistar sus avances de gobierno dijo que seguirán rechazando las condonaciones de impuestos a las grandes empresas porque el pueblo se cansa con tanta pinche transa, luego de recordar que ahorraron 35 millones de pesos al retener el impuesto sobre la renta que devolverían a Grupo Modelo. Aquí, los temas más importantes de la conferencia de AML o desde Durango o desde el templete que fue instalado en la cancha de básquetbol como en la campaña electoral, López Obrador recordó que esta es la tercera vez que visita la cabecera municipal de Tamazula, mientras que el gobernador de Durango, Rosa Saizpuro, comentó que esta es la primera vez que viene un presidente de la República. Recordó que la Oficina de las Naciones Unidad para Servicios y Proyectos UNOPS vigilará que no se cometan actos de corrupción en las licitaciones públicas. ¡Suscríbete al canal!